Vamos a continuar con otra canción, un tema muy bonito, esta canción de nuestro primer álbum vamos a dedicársela para todas las parejas de enamorados y que estén pasando por momentos difíciles en su relación esta canción la escribió Eusebio Chivo Cortés, más o menos en 1994 y esta noche se las queremos regalar, esta canción fue el primer tema que ustedes escucharon interpretar a los amigos mismos y este tema es de ustedes, nosotros solamente la interpretamos ojalá que les guste, les traiga bonitos recuerdos y esto puede seruluja Me está doliendo dejar de Sé que no voy a olvidarte A ver si nos ayudan a cantarla ¿Quién se la sabe que levanten las manos? Si ya no voy a estar contigo Te deseo lo mejor Si ya no soy lo que has querido Es mejor decir adiós Voy a dejar en el recuerdo Los momentos de placer Voy a dejar en el alemán Cuando me hiciste padecer Si ya no voy a estar contigo No te doy tu libertad Con esa noche por vestida Me parto sin mirar atrás De mí no habrá ningún lamento Ninguna infuria para ti Te guardaré en mi pensamiento Deseando que me estés feliz Me está doliendo dejar de Sé que no voy a olvidarte No lo creen en armonía Te he dejado en el olvido Sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejar de Me está doliendo dejar de Que es inútil rodarte Sé que deboré mi camino Tú eres conmigo tu destino Hoy yo no vuelo Me está doliendo dejar de Me está doliendo dejar de Bien fuerte y bien bonito No lo creen en armonía No lo creen en armonía Te he dejado en el olvido Sé que yo soy el culpable Otra vez pero más fuerte Me está doliendo dejar de Sé que es inútil rodarte Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo arrancarme Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo arrancarme Amor Un aplauso para ustedes De verdad, gracias Vamos a dejarles este lindo tema A continuación Una copiecita también El recuerdo comparito Para todos los que les gusta mover Esto se llama Poquito a poco Estos bailadores bonitos Esto dice Azibar ¡Va! ¡Saborcito! ¡Vamos, chido! ¡Vamos, chido! Pero supe que ahí ya me estaban buscando Y poquito a poco caí bailando Sentí diciéndose que ha leído Que mi cariño era para ti Él iba pensando que aquella novia Y yo que estuvimos solo bailando Quiso que ahora no me separe de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti